Muy buenos días Nayeli, que gusto me da poder saludarlos en este inicio de fin de semana y a extremar precauciones nuevamente hay pronóstico de lluvia activo hasta en un 50%, tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana, la humedad en el ambiente de 79% y la temperatura por la tarde alcanzando los 29 días. 30 grados centígrados, un cielo mayormente nublado y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Quédese con nosotros, yo regreso más adelante con el reporte completo.